A las 7 menos 20 de la tarde, cuando de repente suena esta explosión. Produce tal vibración que se siente en varios kilómetros a la redonda. Ha vibrado todo aquí. Es que se ha movido el sofá. De repente, gritos de pavor de los vecinos. ¡Corre! ¡Madre mía! Al encontrarse esta bola de fuego gigante en el horizonte. Son las llamas de esta planta petroquímica que trabaja con etileno, un gas altamente inflamable. La nube negra se expande por todo el cielo. Los vecinos, atemorizados... ...lo graban desde todos los puntos de vista. Al final de la calle, en coche, desde el autobús o en la distancia. Clama contagioso será normal. No es tóxico, pero los agentes recorren varias localidades alertando. Se recomienda el confinamiento de los domicilios. El techo de un supermercado cercano vence por completo. ¿Qué es esto? Y la onda expansiva también alcanza este edificio. Se ha rebotado todo el piso. Han hecho los vidrios, pensábamos que habían puesto una bomba y muchísimo miedo, la verdad. Ha roto una vigueta y todo lo que es la bogadilla del forjado ha colapsado, que es lo que hay entre el 3A y el 2A. Y ahora, tras una noche caótica, es el momento de evaluar los daños.